¡Gracias! Más allá de este deseo genuino que ustedes saben Yo no sé cómo voy a ser como mamá Tengo la misma sensación que cualquier mamá También hay una pregunta que es ¿Cómo te imaginás mamá a los 48 años? Yo me imagino mamá, punto Mamá y punto Es lo más maravilloso de la vida lo que me está pasando Así que supongo que me va a hacer inmensamente feliz Pero también no voy a dormir más No solo por no dormir porque llore Sino porque obviamente me va a preocupar A este mundo loco que la traigo Protegerla de todo lo que pueda Que sea libre, como lo fui yo Y que sea buena gente Linda Es lo único que voy a bregar todos los días Buena gente Y vos sos buena gente, tu maldito lo es Así que Sí, sí, sí Estamos... Ay, estoy más llorona que la verdad Pero es normal No, estoy muy emocionada porque... No, sobre todo cuando hablas de tu mamá Es lógico eso Que se despierta cuando uno... Cuando te digo porque mi mamá también ha muerto Claro, claro... Entonces el no tener mamá se te despierta la maternidad Y una cosa muy fuerte Una hija mujer Sí, que además Giovanna es en honor a ella Porque Giovanna es un nombre... En realidad significa Juana Significa gracia plena Mi madre se llamaba Grazia Claro Entonces... Y era una amiga de mi mamá de migrante Cuando ella llegó a los siete años Y a mí me quedó para siempre ese nombre hermoso Que es simple porque quiere decir Juana Pero es en italiano Es Giovanna Es Giovanna Y va muy bien con el apellido Y va muy bien con... Que falleció mamá, gracias Seis años Sí Pero vos sabés que yo... No la voy a extrañar en el sentido... La extraño, sí La extraño en este sentido que vos decís Pero... No la extraño... Porque yo sé que... Esto que está acá... Es por ella también Claro Ella fue un ángel que impulsó seguramente esto Que me ayudó Y va a estar, y va a estar Y sí, va a estar ahí Y está, está Está dentro tuyo Está, está, está Así que sí Siempre es un placer verte Estamos felices Gracias, muchas gracias Estoy muy feliz Disculpen si los canso No, no Con mi embarazo Por favor, vení a llorarnos Vení a llorarnos acá Así que este aplauso ¡Vení! 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 ¡Vení!